Banco Popular Presenta República Dominicana, crece con Milex De todo un poco Cumpleaños feliz Cumpleaños milagro Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños milagro Cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 Era mi más sana mujer Mundito yo creeré Si el fin guarda y aparte no regresa Seguiré amándola así sin recordar Como ayer pudo volar Y ella en la sala se fue Sin aplicar despedida Y la palabra volver ya se esfumó Cual si fuera esa canción Mírense como he tenido Que echarle de menos Ya estamos por el lugar esta Felicidades de corazón Teníamos que estar aquí Un poquito cansados pero aquí estamos Porque usted se merece eso Para seguir viendo sus años Tan hermosa como siempre Tan cariñosa Tan maternal Que una de las grandes cosas Que la adornan además de su belleza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches amigos, bienvenidos todos a otra entrega muy especial, esta semana muy especial. ¿Viste cómo comenzamos el programa? Porque yo dije que este mes, como es este mes para las mujeres buenas, para las mujeres simpáticas, lo que usted quiera. Lo que queremos es disfrutar el ambiente, tú viste cómo estaban, tú sos artistas, ¿qué mujer se puede dar el lujo? Pocas, pocas y cuidado, de tener tantos artistas en tarima. Y cuidado, entonces por eso que yo digo que no sufran tanto mujeres, porque yo vivo ubicada. Yo desde que nací, yo soy hija de la vida, yo soy hija de la vida, yo soy hija de dentista, ni de abogado, ni de política menos tampoco. poco. Entonces, viva su vida y déjeme vivir la mía, hermano. Déjeme vivir la mía. Por eso yo bebo una pastilla mensual. No me digas. Ubícatex. Ubícatex. Vamos a tener que mandarle dos o tres pastillas. Esa es la que yo bebo para yo estar ubicado siempre. Exacto. Hay que comprarle a dos o tres gente, dos o tres pastillitas, para que se ubiquen. O fraco. Sí, fraco de mil pastillas, me imagino yo. Pero de todas maneras, estoy feliz, Cáceres. Muchas felicidades, Milagro. Milagro. Gracias, mi amor, adelantada. Un año más. Un año más. Se disfruta. Sí, señor. No hay duda de que viendo tu trayectoria en varias facetas, nada más no en una sola, en varias facetas, ha sido una mujer exitosa. Gracias a Dios. Y sobre todo, el pueblo te quiere. Donde quiera que tú te metes, que tú te tiras, todo el mundo te conoce. Ahora, hablando de eso, déjame decirte algo. Yo voy a pasar mi cumpleaños con mi familia, porque yo soy muy familiar. Me da pena que los amigos quieren que yo haga algo aquí. ¿Tú entiendes? Como estoy acostumbrado a hacerlo todos los años, pero cae domingo. Cae domingo. Me dijo un amigo anoche, ¿vamos a hacerlo el lunes? Digo, no, tampoco. Vamos a dejar eso tranquilo, porque la situación está... color de hormiga. Pero lamentablemente vamos entonces, señores, a tratar de comenzar el programa con mucha alegría. La tenemos de todo un poco esta noche. Bueno, de todo un poco. Así que vamos a hacer el primer cambio, señor director, y en breve volvemos. ¡Gracias! 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 Vamos a seguirle pasando bien desde el bar Brugal. Como toda la semana, les recuerdo, papelito y lapicerito en mano. Vamos a comenzar entonces a recordar que nuestro querido y adorado Moisés Alou estará celebrando un año más de vida. Mira, Moisés, que no subí la copa porque sé que estás en la iglesia con Australia. ¡Gracias! 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 Ahí mismo el día 3 También nuestro querido amigo Víctor Gómez Casanova Voy a hacer un brindis muy especial Porque este ministro si es especial para nosotros Con muchísimo cariño para ti El licenciado Miguel Mejía Nuestro ministro Estará celebrando un año más de vida Miguel yo sé que tú me estás viendo Porque los demás También están ahí Pero eso viene bajando Miguel Tú sabes que te quiero mucho Te agradezco mucho Sé como te has portado con la familia Y se te agradece de verdad que sí Miguel Nos trasladamos para el día 4 Aquí voy para Miami Desde aquí mi corazón Mi rubia dorada Tengo que desearte lo mejor Porque te veo que está bomba Tú estás acabando allá en Miami Pero como a mí me gusta Felicitar y agradar a las amigas Y tú sabes que tú eres mi canchanchan Yo tenía algo motivado Para mí Oye bien Porque tú y yo estamos ahí Para mí Pero te lo voy a poner a ti mi amor Porque cuando estemos más viejitas No todavía Estamos muy buenas las dos Pero cuando comience a retroceder la edad Nosotros vamos a bailar Y yo te voy a poner a ti Y yo te voy a poner a ti Para que tú vayas ensayando Con la canción nueva Que se llama El Despacito Que la acaba de lanzar aquí en el país Denise El bachatero Anthony Santos Con Mr. Big Pero tú lo vas a disfrutar como quieras Dale para allá Y yo te voy a poner a ti Oye It's point Baby Y tú me hiciste un bebé Vámonos Sí Sabe que ya llevo un rato mirándote Sí Tengo que bailar contigo hoy Dale para mí Y de mi mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hoy tú Quieres ser inmate Y yo soy el legal Me voy a acercar Y voy a armar del plan Solo con besarlo Y acceder el pulso Tú me dices ya Ya me estás gustando Más de lo normal Todo mi sentido Vas pidiendo más Estoy con tu mano Sin ninguna duda Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo oídos Para que te acuerdes Si no estás conmigo ¿Cómo dices? Despacito Quiero desudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo Todo como su grito Quiero desvenar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que alzones a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso dándolo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mamita ya olvidándolo Sale de tu corazón Conmigo te sé Pum, pum Sabe que sabe Cuál está rotando de mi papá Prueba de mi boca Para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver Con tus ojos Con el regalo Pero te comienzas Yo me quiero desviar Empezamos lento Después al barro Pasito, pasito Suave, suavecito Vamos pegando Poquito, poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo te pere malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Vamos pegando Poquito, poquito Y es que esa belleza Esa belleza es su propia cabeza Pero con contarlo aquí Tengo la pieza ¿Viste? Mira mamá, estoy brava contigo Hombre, yo no sé Yo no sé cómo No ha cerrado este canal Porque aquí se oyen cosas La política está Dao al camarón Pero qué le puedo yo decir Al talibán Dile a la rubia Que te calme Que te calme ¿Qué falta hace un hombre En la casa? Talibán Y tú teniendo una rubia En tu casa Y no te controla Caramba, talibán Dios mío Tú sabes que te quiero muchísimo Trata de pasarlo feliz Entonces nos trasladamos ahora A felicitar a nuestra querida amiga Nelly Likaidam Nelly, mira Tu abueleando ahí Ahí está feliz Junto a tu esposo Y tu nieto Qué bueno La verdad que sí Que sea esa Esa es la edad Perfecta para ustedes Las mujeres Cuando entren en edad Maravillosa También voy a hacer No puedo levantar la copa Verdad Este brindis Lo iba a hacer con copa Pero no Porque mi amigo Mi querido y adorado Carlos Manuel Bonetti Estará celebrando también El día 6 Un año más de vida Pero yo respeto mucho A los amigos Que están tú sabes En la iglesia Y eso Porque ellos saben Que yo soy chechosa Pero también respeto esa parte Así que Carlito Ahí te puse con tu esposa Yo espero que ese día Lo pase feliz Sabe que de esta casa Te adoramos Tú eres para mí Un amigo fuera de serie También entonces El día 6 Doña Josefina Ventura Estará celebrando Un año más de vida También Me traslado al día 7 A recordar Con muchísimo cariño Papá te estuve buscando En foto Pero no te encontré La quitaste La que tenía Junior Pichardo Una adoración De amigo Un hombre fuera de serie Es un papullo De amigo Ese Junior Pichardo Corazón Así que yo espero Que si está medio malito Pues nada Levántate de esa cama Y dale para allá A felicitar Porque aquí Esto es doble Yo sé que En esa casa Están esperando Vamos a recordar Que las mellizas son María Alejandra Y María José Que son las mellizas De nuestros queridos amigos Araceli Y Pelletier Y José Ernesto Ya las mellizas Tienen sus novios Ese grupo Deben estar ahí todita Viéndome Para nada Disfruta tu vida Mi amor Que eso es lo que hay Y también Vamos a trasladarnos El Banco Popular Dominicano A felicitar A mi querida Y adorada Ingrid Díaz Ingrid Que bien Te ves en esa foto Preciosa La verdad Que tu eres una mujer Fue de ser Una amiga incondicional Cuanto me alegro De que tu estés Tan feliz Donde te mandaron Muy feliz Nos trasladamos entonces A felicitar A la periodista Patricia Arache Bueno Doña Patricia Usted tiene mucho trabajo Así mismo Siga así Que va bien Entonces El día 9 Hay aquí Hay también Que levantar la copa Porque mi hermano querido Mi corazón adorado César Augusto Asensio César Augusto Oye No te lleves De estos Asensios Porque estos Asensios De los de atrás No están en nada Ni Manolini Ni Calote Ninguno El que está pegado Eres tú El que está pegado Eres tú O sea que mira Como te puse Recordando esa foto Tan bella De nuestro querido Adorado Padre Te puse ahí con papá Como a ti te gusta Yo espero que ese día Vamos a tener que llamar Carlote Para que haga un movimiento Para que haga un movimiento Porque como estamos Todito de cumpleaños Junior Tú y yo Vamos a hacer algo En la casa de Carlote Así que ya te digo Mi amor Entonces nos trasladamos También a felicitar A Ingrid Frías Ingrid Mira que tú estás Bellas bella Pero tu hija Te está ganando De esa hija Y esa es la niña Mimada De tu casa Así que ya tú sabes Lo que quiero decir Hermano Con esto También Desde aquí Voy a hacer un brindis Muy especial Aunque no tenga fotos Pero este brindis Todos los años Tengo que hacerlo Muy especialmente Para un amigo Que pasó toda su vida Trabajando en Brugal Yo siempre digo Que los amigos No se olvidan Los verdaderos amigos Aunque este país Está que todo se le olvida Si se le olvidan los muertos Imagínense usted Los que están vivos Pero para mí En especial Nunca se me ha olvidado El Bobby Mi amor Yo sé que tú Estás tranquilito Ahí en tu mecedor Esperando este momento Pero yo espero Que lo pases muy feliz Y con mucha salud también Entonces El día 10 El día 10 Se me quedan las panderetas Y todas las pendejadas Yo tenía Todas las bullas Yo tenía para hacerme Porque como tengo Que el Frey no me ayuda Nadie me ayuda Yo tenía que traer Todas las panderetas Al mundo Para decir que yo El día 10 Estaré celebrando Un año más de vida Yo quiero que ustedes sepan Que yo les voy a traer La semana que viene Un resumen Porque tendría que coger Muchos programas Pero les voy a hacer Un resumen muy especial De algunos De mis cumpleaños Porque yo era famosa Ahora con su cumpleaños Pero ustedes se van a delectar Se los estoy avisando Con tiempo El próximo domingo El programa Va a ser un resumen De mis cumpleaños Pero me siento muy halagada De tener que celebrar Ese día Mi cumpleaños El día 10 Con un amigo Que me agarró Fuera de serie No sabía que cumplía Que pasen todos Su cumpleaños muy feliz Porque yo lo pasaré Muy feliz también Recuérdense Que el rol número uno Es brugal Felicidades a todos Felicidades a todos Cumpleaños 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 Feliz David Estamos en el aire contigo ya. Recibí la llamada y estamos en el aire. Cáceres está conmigo. Estamos aquí los dos para hablar un poquito contigo de todo un poco. Debe rápido que estoy bien con un video ahora que... Me lo imaginaba que estaba... Ay, qué bello. Gracias, mi corazón. Gracias, mi corazón. Lo primero que hay que preguntarte, estamos cerca de... Nos faltan 27 días, ¿verdad? Para que tú sigas fiestando, sigas bailando. Pero tú, personalmente, yo quiero saber de tu boca. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te estás preparando para recibir ese día? No, yo me siento muy bien. Usted sabe que, primeramente, saludo a esta audiencia que sigue tu programa. ¿Y qué le digo? Que he tremadamente ocupado. No tengo... No, yo tenía que llegar el momento porque es muy merecido. No, efectivamente. No se trata de representar a la República Dominicana. O sea, que... En el país, lo represento a todo nivel de la República Dominicana y Estados Unidos, obviamente. David, buenas noches. José Cáceres. Sí, José, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. David, una preguntita. ¿Tú vas a improvisar o vas a leer tu discurso? ¡Ay! Está buena esa. Mira, ¿qué te digo? ¿Tú sabes qué es lo de discurso? Yo... En mi carrera, yo no tengo mucha gente involucrando carreras. Yo... En mi carrera, lo mío fue a pecho y a espalda, como yo estoy... Así mismo. Yo fui un tipo que yo tuve que... En realidad... Tira pa'lante. Yo me dio talento... Yo me dio dos talentos. Tú sabes que en el vivo siempre te exigen las cinco herramientas. Exacto. Yo a lo mejor tenía tres. Pero de las tres que yo tuve, yo tenía una que era la más mortal. Y era la... La de la cabeza. La mente. Porque hay jugadores que tienen cinco herramientas pero les falta eso y por eso tuve que nunca llegan en el portal mágico. Eso es verdad. Los talentos. ¿Me entiendes? Sí. En el caso mío, yo a la herramienta que yo tuve, la habilidad que yo tuve, yo les saqué el máximo porque yo era una persona que... Que Dios me dio la sabiduría de saber escuchar y observar. Yo siempre, cuando me rodeaba de jugadores muy talentosos, yo trataba de aprender lo mejor que yo pueda de ellos. Y por eso yo siento que por hoy soy, por eso soy compuestado, porque le añadí ese extra a lo que se llama mi carrera. Porque, tiento que decir, yo jugué con un tipo que era un vieves más talentoso que yo, pero no tenían esos diez segundos de pensar en analizar. Porque, tú sabes que en el deporte de los atletas, la adrenalina, muchas veces no se permite que tú detenerte a ver la cosa en cámara lenta. Yo gracias a Dios tuve esa bendición y por eso hoy digo que el proceso al máximo y ahí nos disfrutamos lo que se llama, ser parte de lo que se llama el public sound. pero, yo, en lo que a mí, en lo que a mí, en lo que a eso se refiere, la pregunta que me hiciste, yo, yo creo que tengo muy mucho de qué habla, yo, mis planes son darle mil por mil gracias a Dios, yo, yo te digo francamente y entiendo porque si yo no, si yo no hubiese tenido la fe que tengo aquí y, y, me encomendaba a él en todo, yo no hubiese logrado lo que yo logré en mi carrera, a él le dedicaré gran parte de mi, de mi, de mi speech, de lo que diré, mi papá, mi mamá, mi familia, mi hijo, que siempre estuvo ahí para mí y un par de gente más que, de una manera u otra he tenido que ver con lo que se llama mi carrera, pero, sí, trataré de mandar un buen mensaje a la humanidad, a la juventud hoy en día, que, entiendo que es una necesidad de gente como nosotros que le manden un buen mensaje, muy expresivo y, y que fluya natural para que la cosa mejore, porque, este mundo está como que medio loco hoy, están pasando muchas cosas que en realidad deberíamos de empezar a apretar la atención, pero, eso sería el speech mío, no sería nada de que, que como que es Bill Gates que está hablando una situación. sí, pero, David, vamos a negociar, agarra una hojita y póngase esos diez puntitos que usted acaba de decir, no, 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 perdón, perdón, no es que haga discurso, que pongas diez puntitos, que según el vaya, oye, te repita, aló, David, en tu, en tu hoja, no haga discurso, no haga discurso, simplemente tú anota esos puntitos que tú no acabas de revelar aquí y lo vas chequeando y lo vas desglosando uno a uno. obviamente, claro, porque es que yo no te estoy diciendo que yo no lo voy a hacer, lo sé, lo sé, lo sé, yo no te estoy diciendo que yo no lo voy a hacer, porque yo estoy trabajando en esto, yo no te voy a mover por allí como un presidente a dejarse de mí, claro, obviamente, yo voy a tener mi, 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 tu guía, tu guía, tu guía, exacto. Claro, porque quiero que yo, este, la mente maestra que tiene que estar, que me apareció aquí y dejando hablar, no, 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 porque tú eres muy auténtico realmente y la gente, yo pienso también David, tú eres muy auténtico y desde que tú salgas ahí y te agarras el micrófono, la gente no, la gente se le va a olvidar lo que tú vas a decir, de tanto aplauso y tanto tirarte, o sea, de un momento para, para, ¿qué te digo? Para la historia. Para la historia, ¿entiendes? O sea, no, no te ha querido, no te ha querido. A ti te quiere todo el mundo, viejo, a ti te quiere todo el mundo. A las mujeres nos gustan a los hombres como tú, viejo. Tú nos ves como tú, de simpático, de cariñoso, auténtico. Claro, definitivamente, pero sabes que todo, todo tiene un, un método de organización. Claro. La gente de Cooperstown me pidieron. Claro. Porque, en realidad, ellos lo que te la preparan es la manera que tú te sientas cómodo. acceder a ella y de una manera bien, ¿entiendes? Ellos te preparan todo. Ellos, ellos quieren que tú le mandes tus cartas de lo que tú quieras decir, lo que tú quieras hablar. Sí, sí, claro, claro. Y tú, tú, tú te echas a pichar por esa boca, ¿me entiendes? Sí. una cosa que ustedes tienen que tener claro es tiempo muy limitado. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ellos me dijeron que no puedo tener más de 10 o 15 minutos. Exactamente, exactamente. ¿Entiendes? Sí. Esto es, ellos siempre han implementado eso, hay tipos que se han desconectado y han empezado a pichar por esa boca. Sí. Y, para que no se canse. Exactamente. Y este moreno, y este negrito enflusado, bello. ¿Eh, David? ¿Cómo fue? Y este negrito bello, enflusado, de punta a punta, bello. Ay, papá. Aguante el calor, papi. Aguante el calor. Aguante el calor, porque sé lo que hay. Yo voy a estar andando a banico, yo voy a llevarme a banico. Yo voy a estar acostumbrado a echar a banico y bailar a calzón y bailar. Pero háblame un poquito de, ya para yo tener una idea más o menos. Después que termine ese evento, ¿qué tiempo en lo que te besan, te abrazan, te miman, te hacen todo lo que tengan que hacer? ¿En qué tiempo tú comienzas la celebración de los dominicanos que estaremos contigo? Cuéntame. Estamos en un evento que será televisado a nivel nacional. Ah, ¿tú lo vas a televisar? No, ya. Ah, pues entonces, nos quedamos en la casa entonces aquí, cómodos. Bueno, que no pueda ir, solo vamos a ir por televisión, pero desde aquí que no lo vamos a revisar aquí en el país. Oh. En Estados Unidos no lo televisará, porque tenemos un evento con artistas dominicanos. Sí, sabemos cuáles son, claro que sí. vamos a ir más allá a romper. Ah. Sí, 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 nosotros vamos a un desorden que hayan comportado, nosotros nos vamos a querer más fuerte después de ahí. Cállate, cállate, eso es lo que yo pienso, pero después que tú te bailes, tú dominicano soy, te da igual todo. Ahora piensa. Que la visada no mata soldado. Que es así mismo, que la visada no mata soldado. No, 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 yo sé que tú vas a gozar tu día, que Dios te va a dar la oportunidad de muchas cosas ese día, pero recuérdate de algo, que los amigos, los dominicanos, los que te llevaron ahí, ¿verdad? Los que te llenaron el estadio, lo que han hecho contigo todo, tú les mandas un saludito por televisión porque todo el mundo no va a poder estar allá, como dices tú. Eso es una, yo no sabía que... ¿Aquí te vas a llevar a cura? Claro. Pero ve acá, mi negro, pero... Pero que nadie... Claro que no, papi, pero que nadie... Es que no sabíamos... Oye, papi, esta es una primicia que tú me estás dando, porque yo no sabía, ¿y tú sabías, Cáceres, que lo iban a televisar? No. Ahora tú lo estás diciendo y el domingo en la noche todo el mundo se entera. No, pero eso está corriendo, eso está corriendo. Yo no lo he visto por ningún lado aquí. Mira, oye, yo no lo he oído por ningún lado. No, en televisión casi, mamá. Yo veo televisión, papito. No, esto es comercial, el party que tenemos comportado. No, mi amor, yo no lo he visto, yo no lo he visto. No, de verdad, de verdad, papi, de verdad, porque si tú me hubieras... Eso, eso está... para acabarse. Pues mándamelo que yo lo pongo en el programa el domingo. Oye, si tú quieres, me lo mandas cuando terminemos y yo te lo pongo. Claro. No, 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 definitivamente, estoy contentísima de saber que lo van a transmitir. Bueno, pero yo te voy a decir, tú sabes que... Lamentablemente, yo sí te digo que no lo he visto. ¿Tú lo has visto? No lo he visto. Pero nos vamos a dar banquete, no hay problema. Lo importante es, esto es una primicia para nosotros, de que se va a televisar. Te lo voy a mandar. Y te lo voy a poner en el programa. Claro. Y te lo voy a poner en el programa. Porque lo disfruta. A disfrutarlo en grande, así mismo. Pero, en realidad, eso es lo que hay. Estamos muy avanzados en eso. Nosotros tenemos ya, como decimos, el sartén amarrado por el mambo. Exacto. Y la mente y hasta aquí, tú sabes, avanzando y prosperando y haciendo que me trajente y se siente orgulloso de lo que somos. Siempre. David, ¿a quién tú le darás el primer abrazo cuando ya tú seas formalmente Cooperstown? Una pregunta te la puso a su papá que está ahí, ¿verdad? Digo yo. Claro, claro. Claro. Así es, así es. si hubiera estado viva, tú hubiera gozando un mundo, pero ella está allá arriba mandándote todas esas vibraciones positivas. Así es. Así es. Porque tú sabes que esto es así, pero uno siempre trata de siempre a la gente de uno. ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Uno siempre trata a la familia de uno, a la gente de uno, Está ahí con ellos, Milagro, me acabo de mandar a la conmoción de... Ah, está bien. Está bien. Está bien, mi corazón, desde que termine contigo. No, no te preocupes, porque tú sabes que tú no eres a quemar ropa. No, no te preocupes, mi amor. Pero, amor, lo importante es la familia, yo siempre soy una persona muy cercana a mi familia. Sí, es lo único verdadero. Oye, oye, David, oye, David, lo que te voy a decir. No te lleves de esa vaina de que fulano que me quiere, que me adora, que David, que de los millones, que va a pagar tanto, que esto. Lo único, el único amor verdadero que uno tiene es el de su familia. Olvídate de esto, tendremos buenos amigos que nos quieran, que te besan, que te abracen, pero la familia es la familia. y tú tienes algo muy bonito. ¿Qué tú me tienes? Dame otra pregunta, por darte, que me estamos con mal a casa. ¿Te falta algo? No, simplemente, dime. David, ¿cómo marcha el proyecto de David O.T. Jr.? Estos tigres están todos mis hermanos tan involucrados. Estos tipos están tratando de seguirme los pasos a mí. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. Corazón, sabemos. Así es. Hay que darle su seguimiento, cómo hacerle para la policía y que hay que hacer la cosa correctamente porque eso es lo normal, ¿sabes? Ya los muchachos te dejan lo que fluyan. Claro. Mira, Corazón. Están ahí involucrados, ¿no? Porque yo me encuentro y lo voy a gastar, yo espero que no busquen lo de ellos. Así mismo. esto está bueno. De todas maneras, te agradezco infinitamente, Corazón, que haya aceptado mi llamada para tenerte en mi programa. Sabe que en esta casa se te adora con locura. Lo mejor para ti, Corazón, las mejores vibraciones para ese día y lo más importante que el mes de julio es de lo grande, papi, porque la mayimba que soy yo, cumplo año el 10, estamos en, comenzamos julio, hoy, ¿verdad? En el programa y terminamos en Cooperstown. O sea que... De principio a fin. De principio a fin es fiesta y fiesta. Es que oiga, es que escuche esta entrevista, sabe que nos dio un compromiso con usted, Milagro. Ay, lindo. Y esto era como un pai, paul, entonces no podemos quedar de mal a la gente que lo quería montar. Así es, corazón. que una vez y un honor siempre en esta conversación es porque la gente a lo mejor la entenderá. Así es. Estas conversaciones yo las tengo con usted por aquí y fuera de aquí. Gracias, mi corazón, de verdad. todo no se siente tan cómodo porque es algo como que familiar, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Yo no vengo dando entrevista a la gente todos los días, pero cuando se trata de alguien de la familia, alguien que está querido, alguien que de verdad ha estado ahí por siempre, ya eso es algo como que fluye normal. Ay, gracias, mi corazón. Gracias a ti, mi corazón, por atender la llamada. Un aplauso para David. Gracias, mi corazón. Vale, mi vida. Filete. Bueno, ya ustedes oyeron. El hombre del año. El hombre del año. Oye, ese hombre. Oye, lo culpado que está ese hombre. Todo el mundo no llega a Cooperstown. No, claro que no. Y eres el único que este año, 2022, será asumido al nicho de los grandes. Al nicho de los grandes. Y no hay duda de que David puso sus números. No, y me gustó mucho lo que él dijo. O sea, él tenía sus cualidades. La gente piensa mucho, analiza mucho, pero él dijo desde su principio lo que iba a hacer. Sí, porque desgraciadamente, y eso pasa en la humanidad, hay gente que le pone sello a muchos peloteros. Son brutos. No. Puede aparecer una minoría que por asuntos de escolaridad. Sí. No que ellos querían por sus padres. Sí. No pudieron avanzar mucho en la escuela. Pero, eso es. Así es. Para tú batear una recta a 97 y así, tiene que ser muy inteligente. Eso lo dijo ahí. Él lo dijo ahí. Y para tú un jonrón con base ya tiene que ser muy inteligente. Sí, sí. El bruto no da jonrón. Sí, señor. Así es que, eso es una minoría. Hay gente que puede estar errada en ese sentido, pero mi respeto para todos los peloteros, los dominicanos y lo del mundo. Así es. Bueno, con ese, yo diría, con esa sinceridad, con esa amabilidad que tuvo David, pues vamos a hacer un cambio y seguimos disfrutando el programa. Así que entonces, yo creo que terminamos por la noche de hoy felices y contentos con el gran filete y vamos a terminar bailando dominicanos hoy con el hombre que nos va a poner a disfrutar en grande y nos va a poner esa bandera, mira. Por lo alto. Por lo alto. David Ortiz, te felicitamos de nuevo otra vez. Amigos, todo por esta noche. Nos vamos felices y contentos. Les recordamos que el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal. Feliz noche. Dominicano, vuelve. Dominicano, soy de mis raíces, yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Con un reglisterio por la gracia de Dios Por el que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano, soy de mis raíces, yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus venas hacen rayos de sol Solta, 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 guayla Oh, 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 oh Oh, oh, oh Banco Popular Presento República Dominicana Crece con Milex De todo un poco